pero se dio lo que todos esperábamos saramay le contestó elegante y estoy re nervioso antes de reaccionar rápido rápido le digo que ya reaccionar a la final elegante me levanté versión 2 y otra cosa que quería aclarar es que si como dije en el vídeo anterior yo soy más fan de elegante es de mis artistas favoritos de argentina pero al sara sacando todo lo que se dice sacando todo lo que se dice de su personalidad como artista a mí me gusta y creo que escribe re piola y que va a ser alta contestación no escuché nada tengo muchas ganas de arrancar se me escapa un par de bar y eso que probablemente se me escape bastante porque me cuesta un poco no puede decir los comentarios los quiero mucho arrancamos ya la reacción bueno chicos arrancamos la reacción son 10 minutos 37 de vídeo a la mierda yo amigo no esperaba menos saramay hay que decir te caiga bien te caiga mal escribe como la putísima madre y tengo expectativas muy altas así que sin tratarlo más arrancamos casi 11 minutos vamos a ver como sea esto pasame el vídeo en un rato te mando las voces como en casa no no le tengo demasiada fe se relame en agua de coche no no es una buena buena huelcro no sin agua muy chicos un amigo la hizo con videoclip muy zarpado ella fue en un en un día cuando si lo hizo en un día es que ya la base te dice que saliera la mierda amigo y que por lo que vi hay un guachín que me manda mensaje todo el tiempo boludo me jode más que una mina escucha no puede arrancar tirando los audios no puede arrancar poniendo los audios un gato y su pandilla crecieron con ocho millas o blanco en gargantilla porque soy el cabecilla más amor en la escuela y menos plata en la capilla se fue sola la marina con un beso en la mejilla de que sirve que tu carro corra si no derrapada que sirve que aceleres si del móvil no es capaz si sugen chama con agua con mucha repercusión no pero no falta el respeto al papá de los papás oh el sal amigo que decir de tu produce si el afán de mí y me carmen mi voz me echó a virar el turro que está muerto el momento en que los fanes se convierten en tu hate que para el cara de la música cabrón no hay amigo ayer estaban conmigo son mismo y están contigo si por plata se pelearon de los vistes de este amigo uno de tu talla no se considera mi amigo me encantó que haya metido que haya metido a Beatles y amigos y a la misma barra god wey va cambiando la base me encanta como metió la terminación me encanta la terminación a ser como persona y ejercer la profesión de explotar la inteligencia de morta de educación pero dios nunca podrá enojarse con su creación Transparente y sincero, la atredó en los vaqueros Me dijeron que en Rodríguez o amigo del taquero Si la mamá me enseñó, las mujeres pasan primero Y mi padre me enseñó que no al abuso de raperos Puedo poner gente en contra, igual me voy a levantar Difamarme por la red de alguna mierda, comentar Y que te escriban 10 raperos y el mejor instrumental Porque el caballo hasta que garre y lo barre a todo igual A mí lo que escribiste, Cristiano El que la lleva sin tenencia y el que tiene credencial El puterío, mejor llevárselo a Jorge Real Lo criticaron hasta Messi por no ganar el mundial Yo estoy orgulloso de la madre que me parió Del barrio que me vio crecer y del amor que a mí me dio Doctor, el padre retirado y Cancerbero se le murió Responsable de cambiar la escena en casa se fue Amigo, mirá la altura de quienes se ponen, eh Confianza no le falta, confianza a Saramay no le falta Para poner a Héctor el padre, a Cancerbero y ponerse a él Polémico, él me sirve la confianza La diosa aferra, así quiero, sacó lo de R y le tiro hasta PR La envidia es lo más talento y eso es lo que más me aterra Que Argentina apoyó a un personaje para hacerme la guerra Me parece poco hombre negro nombrar a mi madre Pero al Pidu no le afecta, deja que el Chihuahua alare Por favor, solamente te voy a decir una cosa por la buena Yo no me acuerdo en qué momento nombró la madre Yo no me acuerdo Elegante, vamos a hacer mal Amigo, le tiró las causas, es que ya la que arrancó con el audio le tiró todas las causas Estás bastante listo, si me meto en tu terreno 420 lo conquisto La mujer y los raperos vienen, no le insisto Si en España los más grandes te dejaron todo en visto Una vez es ser... Ojo, que el Sara estuvo una banda en España, eh Un poquito pegado como pa' frente al cadena al retete Y disculpen por limpiarme la nariz con un billete A mi familia como Reyes Gracia, mi 27 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, pido perdón, me gustó! ¡Ojo! 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 Queda de aclarar, yo soy San Martín, perdón que interrumpí la barra, perdón, perdón Me van a cagar a puteadas, pero sí, me van a decir que idiota, perdón Sí, perdón Pero quería aclararlo, yo soy San Martín ahí también No me vale, me gustó que haya pidido perdón por los billetes, eh ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? Amigo, yo lo re banco elegante, lo re banco. De verdad que voy a aclarar. Es mi artista favorita de Argentina. Como artista prefiero elegante, todo. Pero escuchándolo objetivamente se está yendo a la mierda. Amigo, ¿qué? La respuesta a los barbijo es verdad que había ido por no ser barbijo. En San Juan era no me acuerdo, boludo. Amigo, yo voy a vivir de jodas, callo. Yo le enseño a pisar escenario, jugar en estadio. Papi, somos muy distintos y esto no era necesario. Yo jugaba a ser sicario y vos pintándote los labios. Residente barrio Tempollo, Fadega, Donamar. Las cosas como al tiempo ya no hay nada más. ¡No! Los otros cantantes, la cosa está interesante. Que hoy en día es Saramaya, es el que barra la elegante. Para el gloria, voy a traje y defensa en siempre. ¿Qué? La comparación es que tiró. ¡Uy, esa me encanta! ¡Qué! Amigo, se está yendo a la mierda. ¡Hasta en provecho el curro! Ya tú sabes, canta un vídeo. Ya lo dije con susurro. Porque ya no tira ningún paso malo, o guachitura. Que no sabe siempre batir a sus malos comentarios. Y el que sabe de chaqueta, tiene buchinto el armario. Y uno que anda con los hongos, seguro es pana de Mario. Y uno que no sabe hablar, que no venga a veces. ¿De quién? Si más bargento que hoy, que lo vi a rumando a cabeza. Con los más que se hace pacto y con el barbo, se conversa. ¡Si lo featuring que hace, te lo consigue, universal. Los leónidas se están chingando a todos los persas. Ni siquiera tu psicólogo entiende todo lo que escribo No sé si te da la nafta tomando vino con río Que tenías una bala y no le diste el objetivo Y cuando tengo un proyectil cabrón a nadie dejó viva ¿Qué le pasa a este cabrón? Le tira al rey el doble H Sos tan niño en todos los sentidos Ni te doy un caché Me respetan donde piso con mi oro y de Versace Vos dijiste que tu barrio está lleno de cachivache Somos los máximos que cortan el pelo de mis puestas No entiendo esa Si alguien me la puede explicar Con unas barras está tirando La vueltita La vueltita Yo no fui para el asado Tení algo y agendado Y vos quedaste resentido papi Si no encantado Para el grupo de marica que se hacen los bocchina Para su barrio Cuando dejen de usar tanga pa' pelea De una par de de que hay fierro Nadie langa No podés hablar de más con doidos ¿Se apagó el cigarrillo con...? ¿Qué? ¿Se apagó? No ¿Se apagó? Yo aclaro, yo no fumo No sé, creo que no es normal Tipo, de verdad no fumo Sí, de verdad no sé No entiendo Pero... O sea... What the fuck Yo nunca vi eso ¿Qué más? ¿Qué más? Muy criticado, pero para mí Guarda ¡Uuuh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Las razones! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Pasa que el billete está sufriendo fuerte depresión El dólar es más que peso, hacerme rico la emisión Toda la de ser visionario y donde mierda es tu visión Tengo gente que dispara y en todos los caseríos Mientras estoy más pegado, siempre me buscan más líos Tiene preso, lo leí la chacón, esa actitud de crío No disfruto ese momento que interviene en el vivo No, no la de visionario Una foto de la doy si sos mi fan Todo niño siempre tiene de ídolo a su superman Si le mandes pa' contarnos y estos giles dónde están Es verdad que surgió por los vivos, creo No sé la verdad No, no conozco a la de Anuel, ¿eh? ¿Le voy a hacer una voz pica a la de Anuel? No, no conozco a mi fuerza pa' la gente que hace quimio Ya lo sabe toda la people, ya lo sabe hasta el dominio Acá dónde se dividen estos hombres de los niños Está cerrando, ya está cerrando La capilla, pero solo hay una catedral Dejemos que hable la música, pero me parece que ya quedo todo mostrado O no, vos qué decís, compa? ¡Wow! 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 ¡Qué buena la ambientación de videoclip también! Amigo, qué carajo Amigo, qué carajo No sé, no sé, no sé ni qué más ha sido Fue increíble Literalmente, para mí fue increíble El videoclip también, la ambientación no la había nombrado Recién lo nombré al final, muy bueno Repito Como artista, a mí personalmente me gusta más No digo que sea mejor, me gusta más elegante Ahora se sabe que el Sara Sacando otra vez Todas las críticas de su persona Escribe de la puta madre Tiró las pares Es que ni recuerdo La de Dicionario fue de las últimas que tiró Y me quedó la de primero Marianté O después comí a 4.20 Ya cuando arrancó con el audio elegante ¡Wow! Amigo, la verdad que Sara May Excedió mis expectativas Tenía muy altas y las excedió Biff de la puta madre Yo creo que Nah, increíble Díganme, la verdad que ¿Qué opinan en los comentarios? A mí me encantó Dudo que respondan elegante Para mí muera acá Pero muy, muy bueno ¿Qué opinan? ¿Quién piensan que ganó? ¿Cómo lo vieron al Sara? Antes de que me pregunten O me digan tibio de mierda Obviamente quiero decir que para mí Ganó el Sara May Sin duda A ver, tuvo la respuesta Fueron de minutos de puras barras Lo que no quita que elegante Tuvo alto mérito Quería decir, nada más ¿Qué artista les gusta más? ¿Quién creen que ganó el Biff? Ahí en los comentarios Me dicen todo Si les gustó, like Si les suscriben Si quieren Hoy me ha llegado un montón Pero solo si les gustó el video Y gracias por bancar Amigos, terrible Biff Se pusieron tanto Le damos al Dibio de los Sara Un abrazo de champeta Me llaman pa' arreglar la pita Porque ya la rompi completa En el barrio salto la ficha Que en tu combo son re careta Yo vacilando con la cuadrilla Par de billes y resortean la zapatilla La actitud que me quedó desde la villa Acá las cosas las hacemos sencilla ¡Gracias! ¡Gracias!